¡Hola! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo gameplay de Battlefield 4 que nadie ha subido ningún gameplay al canal. Y bueno, estamos jugando con la clase de apoyo, sería, con el primer arma ligera, sería, sí, no sé. Y bueno, no suelo jugar mucho este juego como el Call of Duty, pero está bueno, me gusta bastante. Y bueno, no voy a comentar todo el gameplay porque es, miren, ahora lo primero, una cuchillada para empezar. No voy a comentar todo el gameplay porque es un gameplay de Battlefield, es como que, no se puede comentar un gameplay de Battlefield, es, no es muy dinámico así como el Advance. Bueno, ahí no sé ni qué me mató, un C4, que este me va a matar un par de veces, que andaba por ahí corriendo con el C4 en la mano, era un loco. Bueno, no sé si me siguen en Twitter, se enterarán que hace un par de días conseguí ser prestigio maestro en el web, prestigio maestro. Y, uy, ahí no sé, siempre me pasa que muevo la mía y sin querer la cuchilla. Bueno, que conseguí ser prestigio maestro. Y entonces, también viene el diado a conseguir la Obsidian Steed, el mejor arma del juego. Así que ya la tengo y subí un gameplay bastante bueno con ella, así que va a estar mañana o pasado, lo ha pasado probablemente. Ha habido una eliminación lejana. Creo que sí, el audio está un poco... Sí, el audio de la capturadora, no sé, ahí quise disparar desde la cadera, pero me salió mal con el secuatrillo. Bueno, pero por suerte me reanima el compañero y vamos a ver si lo podemos encontrar. Ahí lo vi por ahí pasando. La granadita por las dudas. Muere, parece que se me murió. Y eso. Así que, sí, jugué... Abrí también tres suministros que me tocó unas cositas bastante divertidas y buenas. Ahí casi me muero. Así que como tengo 23, ya vamos a campear. Ahí agarramos, bueno, algunas cosas de vida. Y bueno, no soy muy bueno que íbamos en el Battlefield, porque lo mío es el Carlos Dutri. Pero... Estuvo bastante entretenida esta partida, o por lo menos salí positivo, no sé. También fue bastante corta porque ya me uní esta marcha. Así que... No fuera de duelo por equipo. Oye, ahí casi lo mato al compañero, si fuese hardcore o algo así. Estuvo un par de veces dando vueltas por esa parte, que no me conozco para nada el mapa casi. Ahí había un segundo que... No sé, fue que lo mato al compañero. Si es que no ha murió. Me quería mandar, pero no podía. Bueno, había otra eliminación. Me pone el fino, pero... Pensé que era una pared completa, no solo un pedazo de pared a la mitad. También, después jugué otra partida que no la grabé, en Riot, con la opción Steel, que estuvo bastante buena, me gustó. Que fue a ver... Treinta a cinco fue así, y... Básicamente fue así en rachas, porque como todavía era un nivel bajo, no la había desbloqueado. Bueno, como a ver, va... Ochoenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cuatro, va bastante pareja la partida. No me acuerdo muy bien cómo termina. Pero... A ver, no creo que termine muy mal. Ochoenta y seis, ochenta y cuatro, vamos ganando. Más no nos ganó nada, pero fue un fail tremendo, porque golpeó contra la pared. Hoy nos apostamos a campear. Nada, mentira. También le quería mandar un saludo a un amigo mío que juega al Battlefield, y me acordé de esto de campear, que no le gusta para nada campear. A Cito, un abrazo. Y también a Maja, que me piden todos los días un saludo. Y también hoy mismo, el día 20 de abril, pusieron los sumistros anuncios para PlayStation 3, así que me voy a pedir unos cuantos, y bueno, cinco, un pack de cinco, y voy a abrir. También, cada vez que lleguemos a los diez, o sea, diez suscriptores más que antes, porque en este caso serían los cien suscriptores, voy a, no, cada vez que, cada cinco suscriptores voy a abrir un pack. O sea, noventa y cinco, cien, así, voy a ir sin tener la cuchillera, y dije, bueno, me lo cagaron y me dieron la asistencia, cuarenta y cinco puntos. Y iba a 96, 89, así que ganamos nosotros, creo que es a cien puntos, sí. Y bueno, sí, eso es algo. Me encajaron un par de tiricos, y como verán, no es muy buena la disparada, el disparo desde la cadera. En este juego. Y bueno, ganamos, sí, el noventa, por referencia de diez puntos, que la verdad es bastante. Y bueno, también está conquista, pero no subo porque sería muy pesado y muy calcino. Y ahí está, no sé, la experiencia que ganamos. O sea, una mierda, nada. Y espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. 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 Adiós.